En Farmacias Guadalajara he encontrado productos muy, muy buenos que vale la pena mencionárselos. Manitas va a ser un video mostrándoles así en forma rápida los productos que yo he adquirido en Farmacias Guadalajara y que se han convertido en mis favoritos. Cabe mencionarles que algunas sí son marcas como de la farmacia, otros pues igual los pueden encontrar en otros centros comerciales o en otras tiendas, pero yo los adquirí ahí en Farmacias Guadalajara, entonces pues se los voy a ir mostrando y les voy a dar el precio aproximado de cada cosa, al igual que les voy a ir así de manera muy general diciendo por qué me han gustado o por qué se han convertido en mis favoritos y que yo los encuentro en Farmacias Guadalajara. Voy a empezar sin ningún orden de favoritismo ni nada, así como los voy tomando, como van saliendo. Bueno, esta crema que se llama Tersura realmente es una crema muy, muy buena, la encuentran a veces en oferta en $18 pesos, pero su precio creo que es de entre $20 y $25 pesos aproximadamente. Viene así y para estas épocas del frío o si padecen mucha resequedad, la verdad es que es bastante buena. A mí me gusta utilizarla en las manos, en el cuerpo utilizo otra que ahorita les voy a mostrar, pero para las manos, ¡ay! me gusta bastante esta manita, hidrata súper, súper bien y trae glicerina, lo cual hace que este producto sea, dice que trae glicerina pura y de verdad que te hidrata bien, bien bonito. Entonces pues esta ya es una de mis favoritas y además de que, ¡mm! huele, ¡guau! huele delicioso. Bueno, estas cremitas de Tepescohuite de la marca del Indio Papago, me han gustado bastante. Traían, yo recuerdo que compré, venía como un kit y traía estas dos y como una locioncita, creo que era de agua de rosas, igual de esta marca. En verdad que estas cremas son bastante, bastante buenas. Miren, yo utilicé mucho más la, esta crema que es de noche y que ya se hizo como de este color así, pero se le hizo aquí, pero miren, si yo le hago así, pues ya está la cremita, se le hizo como una especie de, de algo así como una natita o costro, no sé cómo se le puede decir, pero esta crema está bastante funcional todavía. Y esta otra, les digo que venía un kit, ya no recuerdo el precio exacto, pero también las encuentran por separado. Ahorita no la utilizo de noche porque me estoy utilizando otros productos, pero estos productos de verdad que son bastante, bastante buenos. La que es de día viene así y si se fijan la utilicé muy poco, porque esta crema, recuerdo que me sacó bastante, bastante grasa en la zona T, pero si ustedes son de un cutis reseco seguramente les va a ir súper, súper bien. El precio estaba creo que entre 120, 130, por ahí más o menos, por decirles algo manitas, ahorita no sabré decirles en cuánto estén. Les digo que inclusive las venden por separadas, pero yo desconozco el costo de cada una. Otra crema que la consigo ahí en las farmacias Guadalajara y que de hecho me la estoy poniendo ahorita, es esta crema que se llama Blanca Bustillos. Esta es una crema de hidroquinona pura, tuvo un costo de 90 pesos, hace muchos años ya les hice reseñas y yo cada cierto tiempo me la aplico porque sí me ayuda bastante con las manchas. Estas sobre todo que tengo aquí que parecieran como de paño. Estas que son de aquí, pues no sé por qué me salen, inclusive algunas son de marquitas de acné, pero esta créanme que me la pongo junto con el retinol que ya por ahí les dejé un videíto y me hace más efecto con el retinol, pero es bastante buena, de hecho es muy famosa y pues esta no requieren receta ni nada, se las venden así y pues miren, aquí está. Ya les tengo cómo la uso con el retinol y en verdad que me ayuda bastante a disimular estas manchas que tengo como, pues que son como de paño manitas. Estos productos tan virales, tan tan virales estos dos de la marca Suabela, este es el ácido hialurónico, este es otro aclarante también de ácido hialurónico, pero trae vitamina C y ya tienen reseña de los dos, no pasan los 40 pesos, están entre 40 a 43 pesos más o menos y se escasean bastante, son muy buenos, estos ya son de mis súper súper favoritos, este inclusive es el segundo botecito que yo me acabo de este y créanme que son, para el costo que tienen son unos sueros muy muy buenos, muy virales, les digo que se escasean muchísimo porque pues tienen una demanda muy alta. La crema que les comenté, la otra que yo les dije que ocupo para el cuerpo es esta, la Lubriderm. Bien, yo consigo estos productos en Farmacia Guadalajara porque les digo, yo sé que en otros centros comerciales los encuentro, pero de verdad que en Farmacias Guadalajara a veces los encuentro un poquito más económicos e inclusive ya ven que tienen ofertas, entonces realmente si es una oferta, o sea, tú vas y si es una oferta, o sea, su precio normal es uno, no te dan gato por liebre, o sea, si su precio es uno cuando tú lo ves en el, pues ahora sí que en el precio normal y cuando es de oferta notas que a veces sí son hasta 30 pesos de diferencia, 25 y pues a mí me cae excelente esas ofertitas, entonces por eso es que yo trato de buscar estos productos que ya son mis favoritos, pues siempre en esas farmacias. Esta me encanta, no recuerdo el precio, está más barata que en Walmart, es de 400 mililitros, me súper encanta para el cuerpo, es de mis favoritas, me hidrata bastante, bastante. Y otra que ya también se convirtió en mi favorita y que yo la adquirí también con un buen descuento, tenía como 30 pesos menos de su precio normal, es esta de la marca Do, que se supone que es como, pues es un serum corporal y también sale bastante, bastante buena. Hay otra en color rosita, pero ese día que yo la agarré en oferta solamente esta es la que tenía el descuento, entonces pues ampliamente recomendadas esas dos cremas, en base a mi experiencia, que yo que ahorita que tengo como la piel muy reseca, pues me parece perfecto. Que son para el rostro, fíjense que yo he adquirido varias, inclusive adquirí algún tiempo mucho la del agua de rosas, de la marca Sensacen, como esta, y son bastante buenas. Hace ratito que ya no consigo estas lociones, porque estoy aplicando algo más en mi rostro, pero definitivamente estas son las que compraría y compraría y compraría, ya sea esta, ya sea esta o el agua de rosas. Esta me encanta porque yo que tengo el cutis mixto muy grasoso en la zona T, me ayuda a controlar un montón la grasa. Esta dice un tónico facial, yo les digo que agüitas, son tónicos faciales de aloe vera y de té verde. Este me gusta bastante para mi tipo de piel, porque me ayuda a controlar la grasita, no me reseca para nada, es muy buena, desconozco el costo. Ahora sí que ya hace bastante tiempo que no adquiero y no sabría decirles el costo, pero no pasan los 40 pesos. Y esta de jaloma, esta agua de coco, fíjense que esta es muy buena y ahorita la estoy ocupando mucho para humedecer mis esponjitas. Esta a mí sí me sacó un poquito de grasa, por eso es que como que a lo mejor ahorita en temporada de frío sí me animaría, sí me animaría como a aplicarla, porque se me reseca un poquito más la piel, pero yo sentí que me sacó un poquito de grasa en esta zona de la nariz, así en la zona T. Entonces como que dije, la voy a dejar de usar y voy a estar mientras me termino la que tengo en uso, pero realmente es buena, buena esta de agua de coco y ácido hialurónico, dice hidratante, difumina líneas de expresión, o sea que miren, y está rica, es una agüita refrescante muy muy rica. Les de productos para el cabello, yo sé que hay varios que son virales, por ejemplo están unas lociones bifásicas que dicen que wow, que son una maravilla, y no he tenido chance de comprarlas, sobre todo ahorita que traigo el cabello bien cortito, que no lo traigo suelto, que no se me dificulta como estarlo desenredando, o que no alacio mucho, que no requiero ciertos productos como esos que son para hidratar el cabello, y eso pues como que no me ha dado por comprarlos, pero sí me gustaría adquirirlos para ver cómo es que funcionan. Y que ya es de mis favoritos, es este, de la marca Nouvelle, dice que es súper fijación, es un spray fijador, se supone que de rizos definidos, pero la verdad es que yo no lo utilizo para los rizos, yo lo utilizo para agarrarme estos cabellitos que son como que luego se me andan parando, en lugar de spray o en lugar de gel, este me gusta aplicar este, ya ven que luego con el gel queda como blanco, no sé, no me gusta como queda el cabello, pareciera como que te lo lamió la vaca, no sé, se ve feo con unas cosas que sale, entonces a mí me desespera utilizar el gel, porque sí me desespera utilizarlo por esa razón, a veces tengo algunas cremitas o cosas así para el cabello, pero definitivamente estas me ha gustado porque miren me lo aplico, y de hecho me lo acabé de aplicar ahorita, y de verdad que me asienta los cabellos sin dejarme esa pesadez en el cabello, esa sensación como blanca, como les digo, si hubiera pasado la lengua a una vaca aquí por el cabello y se ven feos, esta no deja para nada así, por eso es que es de mis favoritas, su costo está entre 40 pesos más o menos, no sabría decirles el costo exacto. Otro favorito de Farmacias Guadalajara, y que fíjense que este producto ha subido bastante, la otra vez yo lo vi, en Walmart está como en 170 pesos, en Farmacias Guadalajara está como 10, 15 pesos menos, pero yo esta la agarré en oferta, es esta de la marca Nivea, el agua micelar, que es agua de rosas, y que todo mundo habla maravillas de esta, ya la estuve utilizando como pueden darse cuenta un poquito, y si realmente es bastante buena, pero yo para el producto tengo otra agua micelar, este creo que es de Garnier, entonces realmente esta saben para qué me gusta, me gusta mucho como para hacer los cortes aquí en el ojo, para hacer el párpado cortado, el hood crease, porque fíjense que con esta no batallo, me gusta mucho esta en especial para eso, si también para quitar los restos del maquillaje y eso, pero esta me está gustando más, para esa cuestión que les digo, porque si está un poquito elevada de costo, pero yo la conseguí ahí en Farmacias Guadalajara, con los buenos descuentos, esta me costó como entre 135, 140 pesos, porque agarré descuento, entonces pues me fue súper genial, les digo que ya ahorrarse a veces esos 20, 30 pesos, 25, pues si compran varios productos, si tú vas a un centro comercial, no te hacen ese descuento, a menos que el producto esté en descuento, y yo casi nunca he visto que productos que en Farmacias Guadalajara, si les dan descuento, en Walmart, yo casi no encuentro descuentos, la verdad, bueno, el siguiente producto manitas es este, es este que es muy famoso, creo que cuesta como 50 pesos, por más o menos aproximadamente, no tengo los precios exactos, y es este spray de glitter, que también es un súper, súper viral, que se escasea bastante, este queda bien bonito, lo agito y miren, no sé si se va a ver, no, no creo que se vea, pero deja unos destellitos, bien bonitos, no creo que se alcance a ver aquí en la cámara, pero se los juro que deja unos brillitos, súper finitos, que se ven bien bien padres, no me digan esto, a las niñas les encanta, y a las que no somos tan niñas, también nos encanta, brilla de una forma espectacular, se ve bien bonito, entonces por eso les digo que se escasea bastante, porque es súper viral, y ya para terminar, les voy a estar mostrando, este protector solar de la marca Neutrogena, este tenía un buen, un buen este, de descuento, no recuerdo si eran entre 50 y 70 pesos, que costaba menos, como yo el otro, que viene más pequeño, lo adquirí en Walmart, y me gustó bastante, yo dije no, pues tengo que aprovechar, porque este definitivamente, ya es un producto súper favorito, y básico para mí, entonces dije pues, voy a aprovechar esa oferta, y este lo adquirí, miren, este es un tamaño mucho más grande, este trae 200 mililitros, y el otro, si no me equivoco, creo que trae, aquí lo estoy viendo, trae 120 mililitros, entonces casi casi, que el otro me costó lo mismo, lo mismo que este, pero pues este trae 80 mililitros más, y me encantó ese descuento, que agarré, en esa ofertita que vi, y pues miren, este video les sea de utilidad, si tú tienes otro producto, que sea muy bueno, de ahí de Farmacias Guadalajara, déjamelo aquí, en los comentarios, y pues, para yo estarlo adquiriendo, y probarlo, nos vemos hasta el próximo video, cuídense mucho, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga,